A bailar, a bailar Te seguiría todo tu movimiento, te seguiría todo tu movimiento De noche y día, de noche y día Si yo volara como una palomita, si yo volara como una palomita Te seguiría, te seguiría Te seguiría todo tu movimiento, te seguiría todo tu movimiento De noche y día, de noche y día ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No me dejarás, no me dejarás, no me dejarás, palomita bien me cambiarás ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No me dejarás, no me dejarás, no me dejarás, palomita bien me cambiarás Y un saludo especial para Kogi Bui, Tangori, Renai, Kukomba Si yo volara como una palomita, si yo volara como una palomita, te seguiría, te seguiría Te seguiría todo tu movimiento, te seguiría todo tu movimiento, de noche y día, de noche y día Si yo volara como una palomita, si yo volara como una palomita, te seguiría, te seguiría Te seguiría todo tu movimiento, te seguiría todo tu movimiento, de noche y día, de noche y día ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No me dejarás, no me dejarás, no me dejarás, palomita bien me cambiarás ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No me dejarás, no me dejarás, palomita bien me cansarás Y tú con las manos arriba, arriba, y tú con las manos arriba, arriba, y tú con las manos arriba, arriba, arriba Y rompe esos tipos de marquitos Y para ti, Evelyn Víctor Y se va, 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 y se va Ay, que ruido, mi amor ¡Rico, se acabó! Ay, que ruido, mi amor